¡Suscríbete! Pero Santi se va con Mascherano y Suárez está a punto de marcar Muy pronto llega su primer gesto de desesperación Alves salva ante Neymar El Barça encuentra vías de penetración Pero siempre se encuentra con el portero Santi Mina marca el 0-2 Los jugadores del Barça están estupefactos Nadie dice nada Luis Suárez niega la realidad con la cabeza En la segunda parte el Barça lo intenta la desesperada Llega la frustración Hay precipitación en el último pase Por la derecha Y por la izquierda La tensión crece Messi consigue acortar distancias Y mete prisa a sus compañeros El Barça tira de recursos Pero Alves está en su sitio Los centrocampistas se incorporan Pero Alves para todo Messi lo intenta en solitario Y Luis Enrique pide calma Pero la calma no existe Sí, mucha desesperación Luis Suárez El empate nunca va a llegar Suárez se desahoga Asume la complicada situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!